Ay no, otra vez estoy en este mismo momento del año, ese día del año otra vez estamos en San Valentín, ay no, bueno tengo una buena y una mala noticia, la buena noticia es que es el último día o el último año que haré de esto, la mala es que si es que tengo, puedo asumir materiales de San Valentín, no es algo pues, bueno pues feliz San Valentín o si no feliz cumpleaños porque, a ver, te regalo una flor, ¿cuál flor quieres? Esta roja que tengo en mi mano derecha, o la flor azul que tengo en mi mano izquierda, bueno, te dejo a tu decisión cual flor quieres, tómalo, como regalo, No lo tome como un regalo personal a usted, no me gustas, no te gusto, ni bueno esas cosas pues, me veo así extraño nomás Si se pregunta dónde están los demás es que no están aquí, solo pasan este día conmigo nomás, no es que yo no quiera salir, es que no me guste este día, a ver, por favor, comprendan eso Bueno, ya haría otra cosa si yo fuera tú, jugaría el juego de estrategia, jugaría el fútbol, no sé, cosas que haría, por ejemplo Bueno Tengo unos planes muy pendientes por hacer Bueno No estés triste por ese día ya que te di una flor Toma esa flor que te di Huéralo Ponlo algo antes de que se marchite o algo, no sé Bueno, no creo que durará bastante ya que se marchitará pronto Flores y su raíz no resistirían tanto Bueno Espero que os haya gustado esta explicación breve Soy Tigre Friends y nos despedimos Gracias por ver el video